¿Tenés el video? Les quiero mostrar la joyita que nos va a mandar el flamante presidente Boric a la República Argentina como la embajadora de Chile Una joyita, la verdad, sinceramente La señora se llama Bárbara Figueroa Es dirigente del Partido Comunista de Chile Una dama, fíjense, miren Marbe, cartón tu culpa, fíjense, crevente a ti Marbe, ya te traje mi labiriente Porque el labirado, ya te lo que dicen que los trabajadores Señor, el espectador de la República Argentina Seguramente va a presentar cartas credenciales Esta joyita que viene como embajadora Bien, ¿no? Bien, el protocolo y ceremonial me parece que no le fue muy bien Muy bien, a ver, una diplomática sensacional, impresionante. Bueno, vos ya conocés Mike, ahora...